hola chicas y chicos cómo están con ustedes silvana en la clase de hoy aprendemos a tejer estas hermosas pantuflas o babuchas a dos agujas no sé si existe un modelo más fácil de tejer este es súper fácil así se ve la parte de la suela hay costura por atrás y hay una costura aquí por delante combinado de dos colores nada más que tenemos que tejer un rectángulo y después coserlo por eso estoy diciendo que me parece que más fácil ya imposible voy a explicar ahora cómo tejer con cualquier número de agujas para cualquier talle con cualquier tipo de lana para que ustedes pueden tejer sus pantuflas a medida empezamos a tejer en mi caso color rosa después color gris color rosa el largo o sea la cantidad de puntos que tenemos que montar depende del talle del pie del largo del pie y el alto para todos los talles aproximadamente 20 centímetros 5 centímetros 10 y 5 este diagrama lo dejo publicado en mi blog silvana team link van a encontrar en la descripción de este vídeo miren primero tenemos que tejer una muestra de tensión según mi muestra de tensión montamos 20 puntos más dos puntos del borde 22 puntos pero puntos del borde no los contamos en 20 puntos hay 13 centímetros es el ancho tejemos con punto santa clara o punto musgo por lo menos unos dos o tres centímetros de alto si no saben cómo se comporta lana después del lavado la muestra la tienen que lavar secar sobre una superficie plana y después tomar las medidas vamos a tejer para talle 37 que son 24 centímetros mide la suela aquí les dejo el diagrama para que puedan ver cuántos centímetros es para cada talle si no saben cuántos puntos tenemos que montar en 20 puntos hay 13 centímetros no sabemos cantidad de puntos a montar x cantidad de puntos pero sabemos que necesitamos 24 centímetros entonces 24 multiplicamos por 20 el resultado dividimos por 13 sería que tenemos que montar 37 puntos pero para el ajuste necesitamos restar 10 por ciento o sea para que se estire un poquito no porque si no va a ser muy flojo sobre el pie restamos 10 por ciento 10 por ciento de 37 puntos serían 3 puntos 7 casi 4 puntos entonces nosotros restamos de 37 puntos restamos estos tres o cuatro puntos estoy restando 3 puntos porque la cantidad de puntos tiene que ser múltiplo de 2 entonces para tejer para talle 37 con agujas número cuatro y medio estoy tejiendo voy a necesitar 34 puntos no aquí dice montar 34 puntos largo del pie 24 centímetros y 20 centímetros el alto para todos los talles los materiales que vamos a usar aguja lanera para coser aguja crochet para esconder los restos de lana al finalizar el trabajo una cinta métrica como siempre una tijera agujas número cuatro y medio pueden ser agujas circulares o agujas rectas voy a usar este artículo de lana acrílico 100% en 100 gramos en 100 gramos hay 180 metros y el fabricante recomienda tejer con aguja número cinco y medio como estamos tejiendo unas pantuflas no es un chal que tiene que estar aireado abierto comparamos el número de agujas con grosor de lana como ya les dije al principio se puede tejer este modelo con cualquier número de agujas con cualquier estambre y grosor de lana estambre digo con cualquier grosor de lana pero tienen que fijarse en eso que nosotros al tejer el tejido tiene que estar bastante cerrado no tiene que ser muy calado ni muy abierto sobre las agujas montamos 34 puntos color rosa no lo hagan muy apretado sacamos una aguja y empezamos a tejer vuelta número 1 al principio de la vuelta primer punto del borde pasamos sin tejer y último punto del borde tejemos al revés cuando recién cuando recién estamos iniciando está este punto lo tejemos al derecho para ajustar aquí empezamos a tejer vuelta número 1 sería todos los puntos al derecho y como ya les dije último punto del borde tejemos al revés tejemos al revés en la vuelta número 2 todos los puntos tejemos al revés vuelta número 3 punto del borde paso sin tejer tejemos de un punto tres puntos tejemos punto al derecho sin sacar el punto de la aguja izquierda y una vez más punto derecho ahora si sacamos el punto de la aguja izquierda pasamos un punto sin tejer la hebra atrás del tejido y así tejemos hasta finalizar esta vuelta número 3 derecho lazada paso punto sin tejer vamos a tejer vuelta número 4 punto del borde paso sin tejer pasamos un punto sin tejer la hebra atrás del tejido 3 puntos juntos al derecho y estos tres puntos que tejimos de un punto 3 y estos tres puntos que tejimos de un punto 3 vamos a tejer tres puntos juntos al derecho paso punto sin tejer 3 puntos juntos al derecho paso punto sin tejer tres puntos juntos al derecho paso punto punto sin tejer y así tejemos hasta finalizar esta vuelta número 4 repito estas cuatro vueltas dos veces más en total tejimos tres motivos aquí tejí 12 vueltas la número 13 tejemos con los puntos al derecho vuelta número 14 tejemos con los puntos al revés 5 centímetros 5 centímetros vamos a cambiar color de lana y vamos a tejer con punto santa clara donde tejemos en todas las vueltas todos los puntos al derecho 30 30 vueltas o 10 centímetros 10 centímetros con punto santa clara en total hasta aquí tenemos 15 centímetros ahora voy a cortar esta hebra dejando suficiente largo porque necesitamos para coser voy a agregar color rosa y vamos a tejer el mismo diseño de este lado tejemos una vuelta con los puntos al derecho vuelta número 2 tejemos con los puntos al revés en la vuelta número 3 punto del borde paso sin tejer tejemos de un punto tres puntos derecho lazada derecho paso punto sin tejer la hebra atrás del tejido repite el motivo derecho lazada paso punto punto sin tejer tejemos así hasta finalizar la vuelta igual que tejimos de este lado en la vuelta número 4 punto del borde paso sin tejer aquí pasamos un punto sin tejer la hebra atrás del tejer la hebra atrás del tejido y tejemos tres puntos juntos al derecho paso punto sin tejer paso punto sin tejer tres puntos juntos al derecho paso punto sin tejer dos veces más en total tres motivos tejidos motivos más voy a tejer ahora una vuelta con los puntos al derecho otra vuelta con los puntos al revés y después vamos a cerrar los puntos dos última vuelta del lado del revés puntos al revés y cerramos los puntos de la siguiente forma paso punto sin tejer punto derecho deslizamos el punto derecho derecho bueno y si voy cerrando todos los puntos ahora vamos a coser nuestra pantufla miren revés con revés aquí están todavía todos los hilos revés con revés voy a coser sobre el lado derecho vamos a coser esta parte esta va a ser la parte está aquí de atrás después de aquí vamos a coser así y así empezamos por la parte de atrás aquí tengo la hebra ustedes cuando van a tejer fíjense de por ahí dejar mejor dejar dejar más que menos pero bueno se puede vamos entonces a coser revés con revés adentro voy a coser de la siguiente forma vamos a coser vamos a coser vamos a coser vamos a coser con la forma que más les parezca que cada uno de todas formas sabemos cómo se puede coser también se puede coser por el lado revés por qué no yo lo estoy haciendo por el lado del derecho vamos a coser vamos a coser vamos a coser vamos a coser cuando finaliza de coser con este color rosa vamos a tomar color gris y la parte que es gris cosemos con color gris claro que si vamos a cambiar el color de la hebra bueno y así voy a coser esta parte aquí finalizando lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a tomar los puntos así de esta forma y ajustamos pasar la hebra para otro lado aquí la escondemos vamos a hacer un nudo por las dudas y después simplemente cortamos la hebra bueno la parte de atrás está ahora vamos a coser la parte esta de adelante empezamos con color gris vamos a colocar esta hebra sobre las colocamos la hebra sobre la aguja y vamos a hacer los siguientes vamos a juntar primero todos los puntos de la siguiente forma miren así juntamos todos los puntos tomamos el punto este es el punto del borde tomamos el punto que está hacia afuera este es el punto del borde tomamos todos los puntos de este color el punto del borde tomamos el punto del borde tomamos un par de pasadas por aquí pasamos para otro lado por las dudas aquí hacemos un nudo y escondemos la hebra para cortar bueno esta parte está vamos a coser por el lado derecho color rosa lo mismo cosemos por el lado derecho del tejido voy a tomar de un lado o sea este es el punto del borde después del punto del borde tomamos este punto y aquí después del punto del borde tomamos este punto que ajustamos bien y así sigo te sigo tejiendo digo sigo cosiendo así y aquí así y aquí y aquí y aquí y cuando pasamos para este lado vamos a realizar esta costura aquí como tomamos los puntos miren vamos a tomar así de esta forma de un lado y de otro lado una vez más tomamos los puntos de un lado y de otro lado un lado y de otro lado donde hay que parar se puede ir probando la pantufla si no se puede probar están tejiendo para regalo o algo entonces podemos con una cinta en mi caso son 9 centímetros de costura bueno corazones eso fue todo por hoy no se olviden de suscribirse a mi canal dejen sus comentarios y nos vemos en mi próximo vídeos un abrazo a todos chau chau y y y y y